Una gigante elefanta es la miración de todos en el sector del Ajahual, en el municipio de Cucuyagua, Copán, donde está varado un circo que salió de la entrada Copán. Debido al hundimiento que se ha dado en ese sector, los dueños del circo han tenido que bajar a la elefanta de un troco donde la trasladan por todo Honduras. El circo se dirige hacia el departamento de Ocotepeque. La elefanta es la alegría de niños y adultos que han podido acercarse a ella completamente gratis y algunos hasta posan para tomarse una selfie con ella. En el Ajahual, Cucuyagua, Copán, Donaldo Rodríguez, Noticias Canal 10.